Rental tiene todo para su fiesta, sea de renta o sea de compra Aquí estamos cocinando mole verde Para que vean como se hace Para que vean como se prepara Para que nos queden contratar Aquí nosotros les podemos ayudar 714, 210, 94 Y recuerden que estamos en el condado de Oran Con todo para su fiesta, sea de renta o sea de compra 714, 210, 94 10 10 un par de piscinas ¡Gracias! ¡Gracias! Para meter mole verde o mole rojo Lo que esta quedando Miren Las cajas Peladas de mole Están saliendo muy bonitas Las piernitas Para que vean mis amigos Si gustan Contratarnos Con mole verde, mole rojo Todo lo que usted necesita Para su fiesta Su negocio 7-14 2-10-94 1-10 1-10 2-10-94 2-10-94 2-10-94 2-10-94 2-10-94 2-10-94 2-10-94